Jalisco está en el grupo de los 10 estados con más llamadas de alerta por violencia contra la mujer. Autoridades de Jalisco reportaron 18,479 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer en el periodo de enero a noviembre de 2022. Es un promedio de 55 por día, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para comparar estados con distinto número de habitantes, el Secretariado calculó la tasa por cada 100,000 mujeres. Los estados con más reportes son, en primer lugar, Chihuahua, le sigue Ciudad de México, Hidalgo, Chiapas, Estado de México, Morelos, Coahuila, Jalisco en octavo lugar, Puebla y Sonora. Recuerda que el gobierno mide todo porque administra recursos públicos. Para determinar la incidencia de violencia, creó el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. Estas llamadas tienen que ver con incidentes, actos violentos que tengan o pueden tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vía pública o en el espacio privado. Para este 2023, la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Jalisco tiene un aumento de 46% en su presupuesto, de acuerdo con información oficial. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.